Estas son variaciones entre básicamente dos telas con algunos detalles mínimos de otras originalmente eran dos gabachas de adulto entonces me puse a jugar con lo que con las posibilidades que daba los colores y aquí está todo lo que salió este es un encanto estoy pensando también cómo va a ser la instalación de los más de mil vestidos que ya llevo alguien decía un gran mural también pueden estar en el contexto de una casa no es esto hermoso la manera en que las telas captan la luz ningún otro material lo logra me gusta la tensión entre los colores y además que las telas hagan lo que quieran si se quieren deformar si se quieren deshilachar aquí hay libertad gracias por su atención nos vemos en un próximo capítulo